que le cuentan de los testimonios y que le ordenen su producto. Seguimos la noticia para que llegue a suceder sin censura. En medio de la controversia por la decisión del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no firmar la condena contra Venezuela del Grupo de Lima, convertirse en el único país no firmante, también le entró a las declaraciones Martí Batres de Morena, presidente de la mesa directiva del Senado. Así se expresa Martí Batres sobre esta controversia luego de la decisión del gobierno del presidente López Obrador. Yo creo que la política exterior que está siguiendo el gobierno federal es la correcta. Se apega a los principios establecidos en la Constitución. Hay que recordar que en la Constitución están los principios de no intervención, determinación de los pueblos, solución pacífica de los conflictos, cooperación para el desarrollo, entre otros. Y sobre esos principios es que está trabajando el gobierno. Ha sido muy interesante su política exterior porque ha mantenido con el gobierno de Estados Unidos una muy buena relación, una relación bastante fructífera y también ha mantenido buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo. Suficientes problemas tenemos en nuestro país como para tratar de meternos en los problemas de otros países. Problemas hay en todos los países del mundo, en mayor o menor medida. Pero ahora sí que no hay que ser farol de la calle, oscuridad de la casa. Ahora sí que primero hay que alumbrar aquí. Hay que predicar con el ejemplo. Si queremos que haya en el mundo determinados principios de derechos humanos, de democracia, de bienestar social, bueno, pues esos principios hay que cumplirnos en nuestro país. En la medida en que nosotros cumplamos con todos esos principios en México, con eso vamos a influir positivamente en el mundo entero. ¿Y usted como representante de la única camarada? De declaraciones de Martí Batres, ¿no, Toño? No podemos ser candil de la calle y obscuridad de la casa. Primero, resolvamos los problemas en México para poder tener autoridad moral y convertirnos en un jugador internacional. Y es que verdaderamente va a sonar a papacho a este nuevo gobierno. Verdaderamente, a mí me cuesta trabajo a veces hablar de esto, pero es algo que yo opiné aquí en el programa cuando, y que opinó Vicente Serrano, obviamente, en ese entonces Ricardo Serrano, cuando Luis Videgaray se expresaba terrible sobre la situación en Venezuela, en Corea del Norte, en etcétera, que trataban de influir y que decíamos, güey, pues es que voltea a ver cómo está México en estos momentos. O sea, ve las tasas de asesinatos en México, ve cómo todavía para 2017, que son las cifras que tenemos, la ciudad de Los Cabos, Baja California, es la ciudad más peligrosa en cuanto a asesinatos del mundo. Después sí, Caracas, pero después Acapulco. Y si pones, ese es un compendio de todas las ciudades que son las más peligrosas del mundo, donde hay más homicidios, le gana México a Venezuela, pero de calle, ¿no? O sea, verdaderamente México está peor que Venezuela si hablamos, aunque sea de crimen. Está primero Brasil, luego México, y ya después tenemos Venezuela, Honduras, etcétera, ¿no? Entonces, yo en verdad no quiero que suene a papachar a este cuate. Y tal vez suene como a papacho, ¿sabes por qué, Toño? Porque los otros se quieren hacer pendejos. ¿Cómo no decir, este no es un problema exclusivo? Es más, generado por el gobierno de López Obrador, que apenas tiene un mes y cachito. Esto es lo que venimos arrastrando por culpa del nefasto de Felipe Calderón, que desató la guerra contra el narcotráfico sin ton ni son, sin pies ni cabeza. Y estamos viviendo las consecuencias de lo que nos ha dejado Enrique Peña Nieto con seis años de desgobierno. O sea, ¿cómo? Claro que va a sonar a papacho, aunque no sea a papacho. No, sí, yo quiero... Por lo nefasto de los anteriores, pues. Exactamente, verdaderamente no quiero que suene a eso, pero estoy completamente de acuerdo con eso. Estuve de acuerdo antes de que Martí Batres fuera senador, cuando todavía era diputado, y que ni siquiera hablaba de esto él. Yo estoy de acuerdo de esto, de la no intervención en otros países desde siempre, ¿no? Porque México es una nación amiga, porque México es un país amigo de todos. Si es Estados Unidos el policía del mundo, bueno, pues es bueno, es que ellos tienen intereses en otros lados y no es tan legítimo que Estados Unidos lo haga. Por ejemplo, ¿no? Si tienes a un Reino Unido que a veces se expresa sobre ciertos países, bueno, es bueno, porque la verdad tienen hegemonía, es una potencia mundial. Alemania, Canadá, vaya a estar sabiendo. Pero México, México no tiene que ser el ajonjolí en todos los moles, sino todo lo contrario. Tiene que ser un país mediador. Tiene que ser verdaderamente ese país que constantemente busque la armonía y la paz en todos los demás. Tiene buena relación con todos. No hay un solo país con el que México tenga mala relación, Vicente, verdaderamente. Así es. Y ya que estamos hablando de los adversarios de López Obrador.